Otra información, arrancamos con el humo, Diego, incendio, estoy hablando de un incendio de una habitación que se encuentra en el fondo de una vivienda precaria, en el barrio La Lomita, fracción La Conquista de Ñembe, se incendió íntegramente la habitación que estaba en el fondo, fue a raíz de un cortocircuito según el propietario, según el papá, porque allí dormía al menos un adolescente de 15 años de edad, donde tenía su bicicleta, su televisor, su ventilador, su cama, su ropero, íntegramente, todo, todo quedó, todas esas cosas quedaron literalmente en cenizas y chatarras, porque nada, nada quedó, cuando llegaron los bomberos voluntarios ya todo, todo se incendió, dijo incluso el señor, ¿en qué momento le dijimos nosotros? Porque había lluvia, dijo que hubo una lluvia intensa, después paró un rato y en ese interil se produjo el, en ese momento se produjo el incendio, un cortocircuito a través de un foco, él dijo que generalmente tienen foco y esos focos, si no se le protege, lógicamente corre agua y va y llega hasta el local. Claro, solo que no están aislados. No están aislados, efectivamente, y allí comenzó el fuego y felizmente por lo menos nadie estaba en la pieza, incluso se habló en principio de la información, nosotros lo que teníamos es que había un menor atrapado, pero no estaba el menor, el adolescente no estaba en la pieza, sino estaba con sus padres en otro sitio, viendo televisión según el propio padre, que ya lo vamos a escuchar, que es don Nery Taboada. Por suerte nadie no estaba, estábamos todos en la pieza del frente, y de repente hubo un corto y ya se prendió ya, y los bomberos tardaron para llegar, por eso se quemó, gracias a los vecinos pudimos apagar el fuego, ahora ya está apagado, justo cuando estábamos apagando llegó los bomberos. ¿Qué había adentro? Sí, había cámaros, peros, ropa, lavarropa, bicicleta, muchas cosas había. Muchas cosas. ¿Alguien habitaba ahí? Sí, mi hijo mayor. ¿El que duerme? El que duerme, por suerte estaba viendo tele todavía allá con nosotros, y ahí, no sé. ¿El de 10 años? El de 15 años. ¿Pero se dijo que quedaba atrapado en un principio, ¿verdad? No, no, nadie no estaba, por suerte. ¿Evi lo dijo? ¿Cuál sería el...? Sí, cortocircuito. ¿Cuál sería el cortocircuito? ¿En medio de la lluvia igual cortocircuito? Sí, porque, claro, si escuchamos que empezó a... Dice que nosotros tenemos así un portafocos que estaba afuera, y ese generó. Ah, ya empezó a chipear. Sí, nos olvidamos de meter y empezó a chipear. ¿Qué? Sí. Yo, creo.